... Me quito el sombrero, de verdad. Es que, hombre, a mí lo que sí me encantaría es que este pedazo de artista que acaban de ver en pantalla viniese más veces al programa. Lo que ocurre es que está muy ocupado. Con lo cual nos alegramos. Pero cuando tiene un paréntesis, siempre dice, Robert, vamos a echar una charlita de las nuestras al programa. Y así nos ponemos al día de todo. José de los Camarones, muy buenos días. Hola, buenos días, Robert. Me encanta porque... Qué temprano, ¿eh? O sea, que estamos a las dos de la tarde. Y levantarse con ese ánimo, con esa sonrisa, y algo que me encanta que acabas de decir, porque hemos estado comentando varias cuestiones antes de empezar en directo, y ha dicho José de los Camarones. Robert, soy feliz. Y en definitiva, eso es lo más importante, José. Buenos días, hombre. Yo agradezco a ti, ¿no? Y a todos los compañeros, ¿no? Porque para mí soy mi familia, ¿no? Sí, soy feliz. Soy feliz porque simplemente con que me levanto por la mañana y digo, Dios mío, estoy vivo por venir resuelto. Ya lo demás que sea añadidura, ¿no? Hombre, el despertar no sé, y evidentemente también lo que hemos estado comentando, tener salud. Claro, usted lo pone por cuenta que una vez me preguntaron, José, ¿a la vida qué le pides tú? Y yo, a la vida, vida. ¿Se le puede pedir más? Que nos dé vida, la propia vida. Yo como me voy a pedir salud, es decir, no tengo vida. Claro. Entiendo, ¿no? A la vida, vida, ¿no? Buena reflexión. A la vida, vida. Y que uno tiene que estar... Yo estoy contento con lo que tengo. ¿Tú no pides más a la vida? No, 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 no. A la vida le pido vida. Y a la vida le pido de que me lime muchos defectos de carácter que tengo en mi genio durante milenios de años, ¿no? Y a la vida le pido de que sea mejor persona, la cual no la soy, ¿no? Intento... A mí me cuesta mucho trabajo ser humilde. Pero por lo menos aparento ser humilde, que ya eso ya... Yo no me lo creo. Sí, no, sí. No, 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 José. Me cuesta trabajo, Robert, me cuesta trabajo, de verdad. Pero te digo, verás, pues lo haces muy bien, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Te quiero decir, que tú me digas que no eres humilde, aunque aparentas serlo, me cuesta trabajo. Sí, verás... Yo te veo a ti una persona humilde, pero... de corazón y que lo traje nato. Ya, Robert, tú sabes que yo siempre hablo en metáfora y en alegoría, ¿no? Cuando yo he dicho esto porque cuando hago algo, cuando hago algo, me digo yo, ¡uh, José, qué fenómeno eres! Y digo yo, a eso es lo que he tenido que hacer. ¿Me comprendes? Que yo soy una persona que muchas veces me justifico con lo bien que hago yo las cosas o lo regular que hago yo las cosas. Más cuando es una cosa que tengo que hacer. Pero si de todas formas el que tiene que estar feliz con lo que hacer es tú. Pero te digo esto, Robert... Y eso también, yo creo que, verás, yo creo que no ser humilde no es la cuestión, ni es el término. Yo creo que tú eres demasiado exigente contigo. Sí, sí, sí. Soy un mazoquista conmigo. Soy un líder conmigo mismo. Y, hombre, no trato tampoco de flagelarme, ¿no? Tampoco se trata de eso, claro. Pero sí, soy muy cauto. Y cuando voy a hacer algo, lo miro mucho. Por ejemplo, yo cuando voy a una persona a decirle algo, di tú, José, ya va con la palabra y con la respuesta. Porque te lo puedo contar de que estamos viviendo en unos tiempos bastante delicados, ¿me comprendes? Y entonces, yo ya con 62 años, yo tengo que ser lo mismo que tú, que eres periodista en unos medios de comunicación. Yo creo que tenemos que ser hilo canalizador para esta nueva cementera que viene, esta nueva juventud, ¿no? Entonces, por eso te digo yo lo de humildad, ¿me comprendes? A mí me cuesta mucho trabajo. Yo ahora estoy aprendiendo educación vial. No me digas. Digo. Pero espérate, que te está secando el carnet de conducir. No, 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 no. Saber caminar por las calles. Pues claro. ¿Es que dice saber caminar por las calles? Claro. Es así. Es que no sabemos caminar por las calles. Yo por lo menos yo lo estoy practicando. Yo me ponemos un muñequito verde de los peatones en rojo. Yo no debo de pasar. Y no pasas. Y no paso. Bueno, y me cuesta la misma vida. Porque mi egocentrismo, mi velocidad genética, entonces tengo este defecto de carácter. Lo tengo que frenar ahí donde yo te digo la humildad. Más cuando la humildad es no tener prisa. Las cosas vienen porque tienen que venir y punto. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, ahí, fíjate cómo viene al hilo de la cuestión. Ahí es donde yo aparento, pero por dentro me estoy comiendo. Claro. Pero una vez que he pasado el muñequito verde del peatón, yo, lo he conseguido, cojones. ¿Por qué? Porque yo estoy, por ejemplo, aquí en Onda Eres, con ustedes, unos pedazos de profesionales. Estoy naquerando los niños que me están indicando educación vía. Y ahora voy yo por la calle y ahora los niños que saben más. ¿Cómo? ¿Cómo? No saben a los niños. Y me ven cruzar en un semáforo con el muñeco de peatón en Colorado y dice, ¿y este? ¿Tú qué va a enseñar? Y te lo dicen en la cara, ¿eh? Claro. Y más cuando sales en televisión. Eh, ahí, ahí. Entonces yo tengo que... Pero tú eres de los que, por ejemplo, tú predicas con el ejemplo. Quiero decir, quiero decir, si tú haces lo que en cuestión de educación vía, Sí, sí, sí. ¿Nos mandan? Tú si ves a una persona que está cometiendo una infracción, ¿se lo dices? Bueno, en primer lugar, yo le digo, ¿tiene usted que apagar un fuego? No, pues, ¿para qué ocurre usted el semáforo? Corriendo. Corriendo. ¿Tanta prisa? ¿Me comprende? Porque la velocidad es que entra enfermedades innecesarias. ¿Sabes lo que pasa, José? Que últimamente, y me parece muy mal, ¿eh? Como que no permitimos que nadie nos asesore en ningún sentido. Porque, hombre, si yo voy a cometer una infracción, yo te agradezco que me digas, escúchame, relájate, no cruces que te va con un coche. Yo te lo agradezco. Eso son. Pero no, pero hoy día es lo primero que nos dicen, ¿y este quien se ha creído que irá para decirme a mí nada? Por eso yo te he dicho anteriormente en que esas son las clases de personas que con su egocentrismo se creen exclusivos. ¿Y no inclusivos? Inclusivos. Ah. A mí me cuesta mucho trabajo de reeducarme cada día. Porque cuando yo creo que he conseguido algo es cuando yo estoy en mi casa. ¿Por qué en tu casa? Porque son los jueces, bueno, y mi dolor es santa, dolores de Hungría, que la tengo aquí, que siempre la llevo colocada. Esos son mis jueces. ¿Son los que te están juzgando otros días? Hombre, claro, y según mi comportamiento, en mi casa, que yo no tengo santificado ni beatificado ni nada, ¿eh? Cuando yo voy en casa y hago así, yo antes cuando veía, con perdón de la palabra, los paños sucios, pues yo me revelaba. Y ahora no. Ahora veo mis nietos, mis nietas que son para comerse, ahora veo los paños sucios y yo, aquí ha comido alguien, aquí comida. Pero no te revela. Pero no me revela. Ahora lo hago con un poquito de dinero. Claro, porque tú piensas, si los paños están sucios es de comida, si se han ensuciado es porque hemos comido. Claro. Tenemos que dar las gracias a Dios por haber comido. Efectivamente, y cuando hay ruido es porque hay gente. ¿Cuando hay qué? Ruido es que hay gente. Claro. ¿Me entiendes? Lo malo es que tú entres en tu casa y no escucha a nadie. Uy, qué pena. Esto es lo trágico de la tragedia. Por eso mucha gente me dice, José, ¿y cómo tú involucras tu lenguae, tu lenguae con el mundo flamenco y con el cantejón de andaluz? Digo yo, porque todo viene, todo viene. ¿Todo está relacionado? Todo está relacionado. Yo no soy un cantado de historia, ¿no? Un cantado de... Tengo el conocimiento y tengo los estudios básicos y necesarios para presentarme en cualquier programa. Ojo, y tienen la experiencia que la experiencia es un grado y eso poca gente tiene la oportunidad de tenerlo. Hombre, mucha vivencia. Yo sí, yo quiero ser, igual que muchos compañeros míos que son grandes artistas y tienen una vocalización y un lenguaje y una expresión y una formación de colocación en la silla para que lo vea la cámara, el ladito bueno, que no le da aquí la verruga. Y yo, ole, ole, de verdad, yo no puedo. Conociendo los términos y conociendo la etimología y antropología de un artista, porque es que la conozco. Yo no puedo. Entonces, claro, hay muchas personas que se confunden. ¿Es un cantado serio o no es un cantado serio? Si tú no fueses un cantado serio, José, no contarían contigo para cosas tan importantes como es el Festival de Jerez. Sí, señor. Y tú eres uno de los artistas que has estado en el cartel, concretamente el pasado 27 de febrero, nada más y nada menos que en el Palacio de Villavicencio. Sí. Porque eso, entre otras muchas cuestiones, por supuesto, en torno a tu trabajo, dice mucho de ti como artista. A la verdad que por eso que al principio de la conversación yo no tengo motivo de quejarme. Para mí quejarme ya es un artico de lugo. ¿Tú crees que a ti la vida te ha dado más de lo que tú esperabas? Sí. Sí. Porque estamos hablando. ¿Me entiendes? Bueno, la vida ha sido y sigue siendo muy generosa conmigo. Te lo por contar, yo también he sido un personaje bastante travieso. Muy, 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 muy travieso. Porque a mí cuando de psico me decían, esto está prohibido. Bailo hacía. ¿Eso es lo que hacía? Claro. Me comprendo, ¿no? Entonces, a base de latigazos y de cicatrices, yo he aprendido, ¿no? Con tres hermanos, yo era mayor, ya yo me estaba buscando la vida, ¿no? Y a lo que tú me has dicho, yo estoy muy agradecido a la vida. Y tengo una mujer excepcional, unos hijos preciosos, unas buenas amistades. Porque yo, a mí me dicen, ¿tú tienes amigos? Yo, yo sí. Y ya es difícil hoy día decir que tienes amigos, ¿eh? Pues yo sí lo digo. Como tú, como vosotros. Vosotras, yo voy por la calle y los niños de 6 o 7 años me dicen, ¡Adiós, José! Y el padre que está al lado le dice, ¿a este tío quién es? Qué fuerte me parece eso, José. Dice, pues este tío es el hombre que le ha dado las lecciones de canto en el colegio. ¡Qué maravilla! Es su profesor. ¡Ah, perdona! ¡Qué maravilla! Es lindo, ¿no? Niño con 6, 7 y 8 años. Así, ¡Adiós, José! Y yo, adiós, adiós. Que, por cierto, estoy haciendo unos cuentos, unos cuentos para niños, de canto. ¿Ah, sí? Sí, ahora va a salir dentro de nada. Eso es el primer tema, alegría. Una exclusiva que la tenían ustedes porque se lo merecéis. Ah, pues muchas gracias por la exclusiva. Pero esos cuentos, ¿los vas a cantar en los centros educativos? Claro, claro, claro. La letra, te lo pongo cuenta de que... Son cuentos cantados. Eso es. Y bueno, ya veo una metáfora, unas cosas, un lenguaje de los niños, ¿no? Yo, como jamás fui niño, entonces me he tenido que metáforsear. ¿Y por qué dices eso? Porque no me dio tiempo. Yo, pues ya con esos años ya estaba yo en la salina, metido de fango hasta los dos para coger cuatro kilos de camarones, cuatro kilos de cangreos para darle de comer a mi hermano. Y lo tenía que salir, lo tenía que cocer, me tenía que preparar, tenía que venderlo. Esto no es una... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una... ¿Autobiografía? Una auto... Autojustificación... Autojustificación de la lástima, no, al contrario. Yo estoy loco, de contento con lo que me ha pasado. No, no, te digo por qué. Te digo por qué no es una autojustificación para dar lástima. Porque tú has empezado esta charla diciendo que eres feliz. Sí, sí, total, total, total. Y además has dicho que a ti la vida te ha dado más de lo que esperabas. Ya que estamos hablando de tu vida, por otro lado, está bien decir que también te ha golpeado duro. Sí, total, duro. Y por otro lado me alegro, me alegro por una simple razón. Porque cuando a mí me dicen, esto no me gusta, ¿tú lo has probado? No, entonces ¿por qué dicen que no te gusta? Y el poco o mucho conocimiento que tengo hoy es gracias a la misma vida, porque yo tenía que ser curtido. A base de mazazos en el yunque, hasta que se hiciera la bola. Tú eres de los que dicen, José, yo tengo el bachiller callejero. Sí, sí. Porque a ti las lecciones te las has dado y te las has enseñado a ti mismo a través de la vida. La vida, la vida, la vida. Y ya te digo que he conocido y conozco muchísimos personajes, bastantes de la política, de la religión, etcétera, etcétera. Grande, ¿no? Y siempre vemos coincididos. Dice, mira José, tú sabes por qué. A mí Camilo Zézela me llegó a decir, antes de morir en Barcelona, te voy a decir una cosa, sobrino. Yo me decía, sobrino, yo de muche. Camilo José Zézela. Sí, sí, sí. No más ni menos. Sí, sí, como estamos nosotros. Sin dolor y sin derramamiento de sangre no hay creación ni liberación. Le digo, ¿qué me quiere usted decir? Que tiene que pasar por el horno de fuego para que te quemes todas las hojas, haracas, la vanagloria, el orgullo, en fin, el egocentrismo. Todo esto lo tiene que quemar. Pero una vez que ha pasado por el horno de fuego, sale, esto no quiere decir que yo sea oro, pero yo todavía estoy en el horno. Sale oro y el oro lo tira en el fango, lo saca, le da esa agua y es oro. Y lo mete en las profundidades del mar y es oro y lo mete en la... Entonces, claro, como he dicho, bueno, sí, 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 sí. Pero José, me está sorprendiendo que reflexiones más auténticas, más verdades de la tradición. Sí, sí, pero claro, la propia vida mía, cómo es que sin derramamiento de sangre no hay liberación, no hay vida. Pues sí, una mujer cuando está pariendo, que es sangre, pero está la liberación y la vida del niño, de la niña. Está dando vida. Está dando vida, igual como el salmón. El salmón va a contracorriente cuando está en el mar y se encuentra extraño cuando es adulto. Yo no pertenezco aquí, yo pertenezco a otro lugar y va a buscar río y buscando contracorriente. Y los osos, las alimañas, los están preparando hasta que llega el río y ovan, paren, y una vez que paren, mueren. Fíjate qué misterio es tan grande. Hay que morir para crecer. José, ¿a ti te gusta que te escuche? Sí. ¿Y tú por qué no te planteas, José, al margen de los cuentos cantados que estás escribiendo? ¿Por qué me parece tan fascinante lo que estás diciendo? Que esto, dicho, por ejemplo, en una conferencia, tú lo petas, seguro. Lo petas. Y sin embargo, Robert, de verdad, por mi madre, por mis niños. Y ahora cuando salgo aquí del plato, de la mayoría de las cosas no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Me acuerdo de algo, ¿no? Porque el subconsciente está ahí maquinando, ¿no? Pum, 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 pum. Y yo compro una palabra, por ejemplo, que le ha dicho aquí para un compañero inclusivo, a través de esta palabra, yo estoy desarrollando esta conversación. Todos estos argumentos, claro. Ahí estamos. Y ahora yo salgo a la calle, bueno, ¿y yo qué he dicho? ¿Qué pasa a eso? Sí, 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 sí. Para los niños. Sí, sí, sí. Quizás a lo mejor es que tú, cuando estás, por ejemplo, en un escenario, o estás en un programa de televisión, con las cámaras, te creces. Claro, pero fíjate, es curioso eso. Yo, cuando estoy en el escenario, en mi mundo. Ahí está mi mundo. Y yo no puedo defraudar a las personas que me están viendo, que quieren compartir mi mundo. Yo no le puedo dar ojana. Yo no le puedo dar ojana. Entonces, primero yo me tengo que liberar mi alma, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Con nobleza. ¡Pum! Por eso yo muero cada vez que canto. Muero cada vez que canto. ¿Como el salmón? Ahí estamos. ¿Como el salmón? Claro, porque es la única manera que yo puedo liberar tantos perjuicios que me rodean la vida, porque es una cosa natural que tenemos todos los seres humanos. Entonces, cuando yo hago así, con honestidad y honor, ¡pum! Eso transmite. Hay una generación de cantadores y cantadores que son bellísimos, que son, bueno, que pueden ser mis nietos, que pueden ser niños. Bellísimos. Y los veo yo con ese pelo engomado. ¡Ole, de verdad! Esos pantalones estresos que se les ve todo el bulto. ¡Ole, mi niño! Es fenómeno, ¡ole! ¡Fenómeno! ¡De verdad! ¡Ole! Pero están pensando. Y si tú lo ves bien, no tienen cara de cantadores. Es que hoy, y modéstia aparte, es que hay pocos cantadores, porque es que no... Tú lo ves, la cara dice, este es raro que se ha cantado. Es que no puede ser cantado, cojones. Me comprendo. Hasta la cara tiene que parecer cantado. Tú eres presumido. Sí, soy muy coqueto. ¿Eres coqueto? Sí, por mi madre. Y yo me empilo todo. Bueno, esta mañana me ha levantado por la experiencia de esa doble. ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, eso se hace despejo. Sí que yo, esto caía. Porque tenía todo esto de la ruita, ya tenía que... Caía. Caía. ¡Uy, uy, 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 qué barbaro! Pero feo. Más feo que un bisco llenando un globo. ¡Uy, chico! Con todo mi respeto a los biscos. ¡Viva los biscos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántas veces? Hablando de ser presumido coqueto. O sea, ¿cuántas veces te han preguntado a ti si tienes peluca? ¡Jo! ¿Por qué ese pelo no es normal, O sea? No, no, es que fíjate. La primera fue mi suegra. Mi suegra que le dice a Dolores, ¿tu marido qué tiene? Una boina, ¿ya? Una boina, porque la gitana, una boina. Y yo, no, mamá, que es su pelo. Anda, niña, que es una boina. ¡Mamá! Y me he tirado ahí. Es que tiene un pelazo. Ya se me está poniendo igual como mi amado padre. Dios lo tiene en su santísima gloria. Se me está poniendo ya el pelo plateado. Yo hago así plateado. Pero ya es norma también. Sí, sí, ya hace 62 años, ¿eh? Pero la verdad que tengo una cabellera que... Por eso es que siempre le estoy agradecido a la vida. Paco C. Pero cada vez que me vea a mí dice... ¡Adiós! ¡Adiós! Y yo le digo, ¡hasta luego, Paco! Oye, tu arte como artista, ¿vale? Sí. Y como persona, porque tienes arte también como persona. ¿Lo haré dado a alguno de tus hijos? Sí, Miguel A. Ahora está cantando en Miguel A. La generación, tú no le puedes imponer. Le tienes que sugerir. Te sugiero que estos cantecitos son así, 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 así. Pero los niños ahora hacen tantos giros en la voz y tantos movimientos. Y tú... ¡Pah! 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 ¡Qué locura! Yo no, Miguel A. Eso está bien, yo. Yo no te quito porque, claro, vuestra generación no es mi generación. Es otra generación, claro. Es otra forma de ver el flamenco. Yo tengo que ser coherente, yo. Pero el trigo tiene que morir para crecer. Si no, no crece. ¿Qué me quiere decir, papá? Esto es. Lo básico que es. Soleá. ¿Y a qué le contaré yo la fatiguita que tú y pa'o? Hasta el doado, se lo voy a contar a la tierra, cuando me estén enterrando. Alcanza. Y luego haz lo que a ti te da la gana. Como si les quiere poner un piano, un violín, la música... Pero la base es la base. La base es la base, corazón. La raíz es la raíz. Claro, porque eso es la identidad que te da cuando tú vayas a otro país que no sea el tuyo. No podemos confundir. Viendo a otro país y haciendo el flamenco algo que realmente no es. No es, es lai. El lai o el lo, o el lu, o el la. Ya no se sabe cómo se está cantando. El la, el li o el lu. Y estos troquetazos, los tíos con los putos en el estrés, con los o que no te veas. Y yo hago eso y me parto por la mitad que se muera mi madre. Porque es imposible. ¿Eh? La cual yo respeto desde aquí. Pero la juventud son los custodios verdaderos de este manantial insondable como es la bella arte. Y marcante fondo andaluz. Esto no, esto costó muchas lágrimas y costó mucho sufrimiento, ¿me comprendes? Para que, para que César perdé. Por eso aquí lo que quedamos son seis o siete cantadores. Me hicieron esa pregunta hace un mes. ¿Cuántos cantadores aquí? Siete. Pero tú crees, con lo que me estás diciendo, José, ¿tú crees verdaderamente que si seguimos un poco, permíteme la expresión, ¿eh? Sí, claro, claro. Un poco con el norte perdido en cuanto a lo que es el flamenco de raíz. ¿Se va a llegar a perder? No sé, buena pregunta, Robert. Buena pregunta. No se va a llegar a perder por una sencilla razón. Porque mientras la mujer esté pariendo, siempre hay un hilo de esperanza. De que sale una persona, mujer, hombre, y quiera escudriñar y descubrir sus principios. Entonces está la finoteca, ¿esto qué? ¿Pero esto cómo es? No se va a perder nunca, jamás. Eso son los distractores puristas, los distractores puristas han querido coartar, coartar de esa liberación. Pero eso jamás se podrá perder. Y menos en Herés, que llevamos 6.000 años antes de Cristo, desde la época de los fenicios hasta ahora. Y todavía vemos arañados del filón de oro una lasquita. Tengo por cuenta de que toda esta parte de la joyanca pavao, Europa es Europa porque existimos nosotros. Si no Europa, sería una flor silvestre. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos la fuente, tenemos el pulmón de Andalucía, el pulmón de toda Europa, alimenticiamente hablando. Lo hacemos todo. Lo que pasa es que dice, coño, es que ustedes 6 o garzaques o garza pamplinas, nosotros hacemos los hombres más educados y nobles del mundo. Y aquella barriada que la tenéis, como de cesar, como de cesar son los primeros que pagan los impuestos. En este caso el ciclo. De la hora en que ha pavao, los primeros que pagamos impuestos hacemos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, claro, todo ese cúmulo de conocimiento se desarrolla a través del cantejón de Andalucía. Pero yo creo que ya está a altura. Aquella zona de la que hablan no está... No, 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 hombre, ya está el ciclo. Está... Sí, sí, hombre. Ya el chicle, no le llaman el chicle. No, ya... Le llaman urbanización goma de mascar. Goma de mascar, ya ha cambiado el estatus social. Fíjate que yo vivo en Villa Tempú, que es donde yo vivo el sale que tengo. Y ya te digo que hay que seguir usando y hay que seguir siendo optimista, me comprende, y responsable. Y ya los puretas como yo, en el buen sentido de la palabra, los puretas como yo, yo tengo nada más tres o cuatro telediarios. Dios quiera que tenga más. Pero yo soy muy, 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 muy zapato a la antigua. Pues tenemos a personas con 85 años, 90, que están fantásticos. Sí, no, ya, no. Con lo cual, ¿a ti te queda tela? Ciento y pico de años, por lo menos mi genealogía, ¿no? Yo le hice una entrevista hace poco a una señora con 105. Oh, qué alegría. Y de aquí no te puedes imaginar cómo estaba. Qué alegría. Yo ya te digo, Robert, yo estoy encantado de haber estado aquí con todos vosotros y que tenemos que luchar por esta cantera que tenemos de cantadores, de tocadores, de bailadores, de palmeros. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Y yo a la juventud lo que le pido es que sean humildes y que no se lo crean. Que sean inclusivos, no exclusivos. El arte no es exclusivo. Es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO. Uno que está en Persilvania, que está en Australia, tiene el mismo derecho de cantar como yo. Pues sí, pues sí. Oye, ¿qué tal fue en el Palacio de Villavicencio? Muy bien, muy bien, muy bien. Me quedé corto, me quedé corto porque hubo una confusión. Yo canté toná, canté toná, canté granaína, abandonado, la soleá y la ciriquilla. Como el horario está estipulado, porque tenía que ir a Villa Marta. ¿Tú te has visto? Mira ahora aquí, mira ahí ya está. Vamos a escucharte un momentito, vamos a escucharte. ¡Vamos a escucharte! ¡Vamos a escucharte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo cuando termino de cantar, yo no me veo. Y cuando me veo ahí, digo, coño, eso lo he hecho yo. Ahora lo he dicho, no hay que tener cojones. Es imposible, porque es una letra de Omar Kayan, filósofo persa del año 1040. Entonces yo me tuve que meter en la biografía de ese hombre, ¿no? Y cuando cogí yo la letra de Daigo y Sal fue monstruoso, fue monstruoso. ¿No te reconoces tú? No, no me reconozco, de verdad. Pero claro, te reconoces positivamente hablando. Por eso tú has dicho que tienes dos pares para... Sí, sí, sí. Yo soy... Nunca me gusta cómo canto. Cuando yo... ¿Recordarás lo que yo te he dicho antes? Sí. Que eres excesivamente exigente contigo mismo. Sí, sí, sí. Soy muy exigente. Nunca... Nunca está hecho. Por ejemplo, yo creo que cuando una persona se lleva 20 minutos, 30 minutos o 40 minutos cantando, ya más es imposible. ¿Tú cómo vas a llevar un 40 años, un 40 minutos sufriendo? Eso es imposible. Por eso tú mueres. ¡Ay! Me entiendo y ¡pah! Y canto dos letras o tres por soleá o por cerguida y ya está, porque es imposible. ¿Me comprendo? Yo no... Entonces cuando yo hago una cosita ahí... Cuando yo lloro por dentro, que he llorado pocas veces cantando, pero he llorado. Cuando lloro por dentro, yo es que no tengo ni ganas de hablar. Claro. Y el personal que me está cruzando vemos congeniados genéticamente y nos vemos fundidos, ¿me comprendes? Qué bonito eso. ¿Eh? Metaforceándonos uno a otro humanamente hablando. Da igual la raza, da igual el color, da igual que indio, gitano, payo, paya, payuno. La condición. La condición da igual. La sensibilidad no tiene bandera, no tiene nada. Dejaros ya de tontería, dejaros ya de gilipolleces. Y de autobuses. Y de autobuses y de altamuses, hombre. Dejaros ya de tonterías, hombre. Que el dolor no tiene pentagrama, cojones. Que yo soy moreno, claro. Y cazado con una canastera, sobrina, nieta de chocolate. Lo prende y dice, no, hay que cantar, como decía Vuelta. Tú, José, eres un hombre moderno, quiero decir. Tú vas con los tiempos. Sí. He dicho lo del autobús, tú sabes lo del autobús con lo que ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Voy con los tiempos. Da igual la condición que tengamos. Da igual, hombre. Lo que hay que buscar es ser felices. Claro, aquí queda la cuestión que los sistemas, políticamente hablando, resulta de que intenta, de que el pueblo llano entremos en controversia y en polémicas públicas para que ellos se puedan justificar de lo que hacen. O para distraernos. Para distraernos. Eso es. Y no estemos pendientes de lo que hacen. Eso es. Por eso yo tengo un que tiene mucho cuidado con la educación vial. Porque maté un pájaro y ya me dicen mata pájaro. Más cuando casi todos hemos cometido un oprobio o un agravio en la vida. Uy, todos tenemos un pasado. ¿Me entiendo, no? Todos. Entonces, claro, como yo he estado en el meollo de las coles, yo es que he estado en el meollo de las coles. Y soy hombre fiel a mis principios. Y no puede haber hombre ni mujer que yo lo haya señalado con un dedo. Jamás. En el sitio que me hemos estado, en el que no me hemos estado, lo que me hemos hecho. De todas formas, José. Sí que es cierto. Fíjate tú, sí hace años que nos conocemos nosotros. ¡Corre, caramba! Tú eres de los artistas que jamás en la vida nunca has dado un escándalo. ¡Jamás! Nunca has hablado de José de los Camarones por algo negativo. No, 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 no. Al contrario, al contrario. Pues yo creo que con eso es con lo que te tienes que quedar. Sí, no. Es que yo me quedo con eso. Tú sabes lo bonito que es ir por la calle con la cabeza erguida. Que hay muchos que van con la cabeza para abajo, que se van a encontrar 20 duros. Y no se encuentran nada. No con vanagloria, no. Uno tiene ahí con gallardía. ¿Cómo no? Orgulloso de ser quien se quedó. Orgulloso de los principios de nuestros papás y de nuestras mamás. Y de la educación que hemos recibido. Eso es. Entonces venga, por derecho. Y adiós, 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 adiós. Usted tiene 14.000 cortillos. Que Dios le dé 24 más. Porque ¿de qué quiero yo tener 14.000 castillos si yo no los disfruto? Y tal vez el que va a visitar castillos disfruta del castillo. ¿Quién es el dueño del castillo? ¿Quién disfruta del castillo de lo que ve? Evidentemente. ¿Me entiendes? Entonces yo no le tengo envidia a nada ni a nadie. Al contrario. Mi padre me decía, con trimazes, más tienes. Según lo que tú des, así tienes. Se recoge lo que se cosecha siempre. Porque yo voy con mis camarones, mis cangreos, que tú lo sabes. ¿Y yo qué hago? ¿Dando camarones? Si quiero que lo va a dar todo, no. Voy a recibir más de lo que doy. Buena filosofía. Abad, yo estoy a gustísimo aquí con José de los Camarones. Y yo, yo. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Me tengo que despedir ya de José? Yo tengo que los hasta seis y media. Me tengo una clase de suyo también, si quieres. Vale. Hacemos una cosita. Ok. Mira. Nos dan diez minutos más. Aleluya. José, tú estás contento, ¿no? Contentísimo, hombre. Hombre, a ver. Eso es lo que yo quiero. Claro que sí. Ahora que has mencionado el tema de los camarones, como que yo pensaba que ya tú lo habías dejado de vender. No, sí, yo sigo vendiendo. Y sigo vendiendo por una sencilla razón, de verdad, porque ya eso ya no da para convenir, para no perder mis principios. Yo no, yo tengo que tener mucho cuidado. Yo si pierdo, si pierdo el norte, me puedo rebalar, porque al mismo tiempo soy una persona muy sensible. Muy sensible. ¿Sí oye? Sí, yo caigo en todo. Yo soy convulsivo. Convulsivo. Si me como una garripiñada, me como el cubo. En fin, entonces yo tengo que ser cauto, muy cauto, muy cauto, muy cauto. Tú eres sensible, acabas de decir. Sí. Pero ¿qué cosas son las que a ti verdaderamente te hacen daño? A mí me hacen daño la incomprensión, la intolerancia. Es no tener respeto a los principios de las demás personas. ¿Me comprende, no? Y hay que respetar a todos, a todos y a todas, ¿no? Y lo más importante es respetarse a uno mismo. Porque yo, es curioso, al cabo de los años, yo he empezado a discernir y a escudriñar en mi mente de que yo me he tenido que querer primeramente yo. Yo quería a los demás, pero para yo justificarme y hacer luego lo que a mí me daba la gana. A costa de los demás, es triste, pero acepto, me rendía ante la evidencia. Entonces yo tuve que quererme a mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a quererse, va quitándose apegos que le hacía daño. Cuando tú te quitas de esos, o cuando yo me quito de esos apegos, esos mismos apegos ya no están conformes contigo, porque ya no están habitando en tu propio habitáculo que en tu corazón y limpiándolo día a día. Entonces yo eso lo estoy limando y quererme yo. Egoístamente. Porque si yo me quiero, yo quiero a los demás. Yo quiero a los demás, yo quiero a mis hijos, yo te quiero a ti, yo quiero a todos los años. Pero tienes que empezar por quererte tú. Pero me tengo que querer yo. Y sin embargo yo antes quería para los demás, para justificarme yo de hacer lo que a mí me daba la gana por detrás. Por eso hoy tengo el privilegio de decir a las personas no o sí. Tú decides. Eso es. Y no estoy exento de nada. De nada por mi madre. De nada. Me gusta un vaso como el primero. Me gusta esto como el primero. Me gusta lo otro como el primero. Pero hoy he dicho no y es no. Mañana yo que sé. Hombre, a ver, el pasado es pasado. Hombre, claro. El presente es lo que estamos viviendo hoy día. Ahí estamos, ahí estamos. El futuro es incierto. Y a mí lo que me pasa es una cosa, Robert. Es que yo soy una persona que no tengo voluntad propia. Yo no tengo voluntad. Si yo no fuera por las buenas relaciones de amistades que tengo como vosotros, mi voluntad sería más nula todavía. Yo es que no tengo voluntad por mí mismo. Yo dependo de las personas, así como ustedes, de que me queráis. Me compréis. Y decís, no, José, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces yo voy creciendo, porque yo, si yo tuviera voluntad propia, no hubiera hecho tantas cosas como yo hubiera hecho. ¿Tú te sientes querido aquí, Jerez? Uh, aquí, 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 a mí me quiero aquí un montón. Y si no me quieren, yo trato de que me quieran. Porque lo más bonito de aquí de la cuestión es querer quien no te quiere. Porque quieres quien te quiere. Tú, José, eres de los que hay una persona que a lo mejor no te mira bien o, bueno, lo que estamos hablando no te quiere. ¿Tú luchas? Sí. ¿Porque esa persona llegue a acercarse a ti? Claro, porque tú me quieres, yo te quiero. Yo te tengo seguro. El que no tengo seguro es esta persona. Además, mi padre me decía, me decía, niño, siempre pelea como los indios. Eso he descubierto. Porque, claro, a mí muchas veces me dice, mucha gente, claro, el mundo de las farándulas, de todo, de todo. Me dice, no te fíes de ese. Y yo, discúlpame, el que no me tengo que fiar es de ti. Uf, madre mía. Ah, pues sí. Uf, qué verdad. De ti no me tengo que fiar, de ese sí. Ese sé cómo es. Porque te vas a dar la vuelta y le va a decir el otro, no te fíes de él. Eso es, ese sí, sé yo cómo es. Y hasta en el mismo barco mío. Ahora, no me puedo fiar de ti. Uf, pero no, pero es que, plan, por eso, esa autoridad, y me conoce y me dice, como sé, te digo una cosa, yo se la digo. Ahora, claro, yo tampoco me quiero justificar ni valorarme decírselo delante de nadie, no. Dios me libre. Yo loco aparte. Dios, mira, discúlpame. En este momento, ¿se puede usted despedir de mi amistad? Porque no me puedo fiar de usted. ¿Qué, qué? Educadamente. Humo. Y se va. De verdad. Tú me verás a mí, que yo soy una persona bien solitaria, la gente, cuando me ven por la calle solitaria. José, siempre vas solo. Y yo, ¿qué te crees tú? Que voy solo. Tú es que tienes la vista muy corta. Yo voy acompañado y tengo unos guardas espaldas que cualquiera. Lo que sí es cierto es que, porque yo lo vivo, cuando yo he visto a José, he notado, he denotado que a José se le quiere. José entra por las puertas de esta casa y se rinde todo el mundo a tus pies. Hombre, es que te lo por cuenta de que vosotros me habéis dado motivo, ¿no? Y en los tiempos malos, y en los tiempos malos también habéis estado siempre. Me acuerdo yo cuando el amigo Pepe Marín, cuando me sustrayeron la moto en los cernícalos y un niño de cuartillo partió la usa para sacar los 20 duros que tenía, cojones, para comprarme la moto, para llamar el carro. Es que los seres humanos tenemos tendencia a olvidar. Porque, a pesar de todo, José, y de como están hoy en día las cosas, los ángeles siguen existiendo. Sí, sí, sí. Ángeles, ángeles, serafines, querubines, estos son los que parten el bacalao, ¿no? Yo recuerdo que una vez me contaron que fue un hombre y le tocó ir al cielo y Pedro dice, ¿qué va, hombre? Tú tienes que un currículo que va a tu papá, que no, pa, pum, pum, pum. Y pasaba el maestro, ¿qué pasa, Pedro? Este, fíjate, ¿cómo es? Fíjate, el currículo. Y dice, anda, ya lo pasa, hombre. Ya viene del infierno. Ya lo pasa, ya viene yo. Bueno, pues, hemos estado un tiempo considerable con José de los Camarones porque me apetecía hablar contigo, José. Igualmente. Siempre que lo hago, por mucho tiempo que estemos en el programa, se me hace corta la charla. Porque cuando, eso me ocurre cuando estoy a gusto y estoy con buenos amigos. Qué bueno, gracias. Agradecerte que hayas venido, José. A ti. Agradecerte por la parte de felicidad que te da tu vida artística, pero más aún por la que te da tu vida personal, que en definitiva es lo más importante. Gracias. O sea, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti y a vosotros, gracias. Y sigue viniendo a tu casa, que es esta. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Nos quedamos precisamente con uno de los cantes que nos ofreció el pasado 27 de febrero y dentro de la vigésima primera edición del Festival de Jerez, José de los Camarones, en el Palacio de Villavicencio. Gracias. ¿Qué? Toma que toma. ¡Gracias! 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 No valoras la vida, no me niegue lo que te da, no me engañas, lo que por siempre se gana. No valoras la vida, no me engañas, lo que por siempre se gana. No valoras la vida, no me engañas, lo que por siempre se gana. No valoras la vida, no me engañas, lo que por siempre se gana. No valoras la vida, no me engañas, lo que por siempre se gana. No valoras la vida, no me engañas, lo que por siempre se gana. Nos vamos a marchar a publicidad, repasamos los caparates y a la vuelta estamos con Ernesto Perales y unos cócteles que nos va a preparar riquísimos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!